Puede apreciar, aquí estamos en el trayecto a Quito y aquí tenemos unas vistas panorámicas interesantísimas del Cotopaxi miren, lo más cerca posible este es uno de los volcanes, uno de los 27 volcanes que están activos en este caso se ve un poquito de erupción como se puede ver son diferentes tomas en este trayecto, interesantísima hermosas tomas, impresionantes linda, linda, linda lo más cerca posible en el trayecto a Quito desde el trayecto, como les decía el Cotopaxi, uno de los volcanes que está activo en este momento bendiciones y abrazos